Primer video del año Bueno bueno ya, me desapareció un tiempo porque simplemente no tenía ganas de hacer nada, porque estaba mal Y los videos de Cyber Dark y Dragon Main están en producción, ya van a salir, tengan paciencia Además de que el guion de este video lo tenía preparado desde hace tiempo y bueno, quería hacerlo Sin más dilación poneme el intro acá Juego de cartas en motocicletas Una cosa hay que aclarar antes de empezar el top En este video no solo voy a hablar un poco de las estrategias que se pueden usar con estos monstruos Y como han influido en el meta y bla 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 como un canal de TCG genérico Sino que también influirá en su posición, su participación en el anime Y no incluiremos al protagonista de Sevens porque sinceramente no lo he visto y no tengo ganas Además de que son Rush Duel, no es Master Duel y yo me enfoco más en Master Duel y tal vez un poco en The Links Pero ya en algún momento veré en el anime si hablaremos de eso, pero... Eso es todo Como el peor de todos, Elemental Hero Neos La tormenta de arena se avecina Dejando de lado mi odio hacia los giros Neos fue una carta que se usó bastante antes de la llegada de Dragon al TCG Converte a Anaconda para invocar a Rainbow Neos Y durante un tiempo fue meta en Duel Links Con Desperado o cualquier versión invoked que se te ocurra para darle más asco al oponente Pero las cartas neoespaciales no es que sean la gran cosa Con alguno que otro postor de fusión interesante Pero aparte de eso no llegan a más Y podrías utilizar a Neos para invocar a Destiny Hero en Force Pero ya los Destiny Hero tienen mejores opciones como Celestial, Plasma y Malicious Pero sinceramente la verdadera razón por la que Neos se encuentra en el puesto más bajo Es porque su introducción en el anime es una basura Ya de por sí Yu-Gi-Oh no es como en general No es como que tenga el mayor estándar de calidad narrativo Y abusa constantemente de los Deus Ex Machina Pero sinceramente Neos es uno de los peores que he visto en toda la franquicia Pendiente aún el top de Deus Ex Machina que dije el ante año pasado La forma tan forzada en la que meten a Neos y a todo el subarquetipo Me hace tener dos teorías Es probable que hayan sido creados como Deus Ex Machina Para arreglarle la depresión a Yudai después de haber perdido contra Edo O Konami pensando, oh tenemos que sacar más dinero, creemos un ejército de furros Y luego vino y le dijo al escritor de Yu-Gi-Oh GX Mira, me tienes que meter el ejército de furros en la siguiente temporada Pero señor, ya tenemos escrito todo el guión Tendríamos que rehacerlo todo de nuevo No me importa, está bien, pero quedará feo, está bien Personalmente a mí me gusta más el manga con Elemental Hero Terrafirma Ya sé que sus efectos son malos y sus materiales son aún peores Pero su participación en la historia fue mucho más interesante Decode Talker Se encuentra por encima de Neos por varias razones Primero, al inicio de la era Link Esta era una carta indispensable para jugar No para que tu deck fuera bueno y meta, no, 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 jugar Solo lo necesitabas para poder jugar Ah, y también a Proxy Dragon también puedes usarlo, estaba bueno Pero realmente por la regla que pusieron para nerfear a los péndulos Y en el proceso terminaron nerfeando a los otros métodos de invocación también Necesitabas sí o sí un Link genérico para poder jugar tu extra deck Y el mejor en ese momento, al inicio, era este monstruo Bueno, después llegó la Master Rule 2020 Y el monstruo derivó en otros monstruos que sí fueron relevantes en el metagame Como Transcode y Access Code Talker En cuanto al anime, bueno, este monstruo junto con el Dexy Verso genérico Representan la amistad que hay entre Playmaker Con el tipo de los hot dogs y AI Además de tener sus momentos épicos como la pelea contra los Gouki Pero realmente Playmaker, aunque sí tenía cierta estima por su deck Realmente nunca lo vio como algo más que una herramienta Al igual que AI Bueno, AI era un prisionero, pero eso es otro tema Ahora, si te estás preguntando por Firewall Bueno, ya que Konami no es capaz de pensar antes de actuar Y si lo hace, lo hará siempre priorizando sus ganancias Terminando por sucumbir ante el peso de su propia avaricia Algo que se ve reflejado varias veces en este juego de cartas para niños Jugado por adultos Siendo un ejemplo de esto el caso de Firewall Ya que su efecto rotísimo y mal planteado No solo lo convirtió en la carta favorita a la hora de crear FTKs Sino que también le ganó un lugar en la banlist durante la emisión de Yu-Gi-Oh! Brains Por lo que este monstruo no apareció con la frecuencia con la que se había planeado desde el principio Después se reimprimiría con una rata Pero el anime ya había terminado Solo queda esperar a que saquen un manga de Brains Lo cual dudo mucho Así que bueno, siguiente puesto Stardust Dragon De este no vamos a hablar demasiado Sinceramente, incluso en la era Synchron no era uno de los mejores monstruos de sincronía O sea, es un nivel 8 con 2500 puntos de ataque Existiendo monstruos de menos nivel con más ataque y mejores efectos Y bueno, se le ha dado soporte a Stardust y al deck Synchron en general Pero eso solo lo ha vuelto un deck jugable No bueno, solamente jugable Y es raro que alguna carta de Stardust toque el metagame Quizá Charge Warrior sea una excepción Porque de vez en cuando se usa con los Drytron Y alguna receta loca que quiera robar más cartas Y esta trampa, cuyo nombre se me fue Puede ser una opción interesante contra la disrupción masiva De los Prankis, Plumero de la Marpilla, Twin Twister, etc Pero aún así, tener un Stardust Dragon en el campo no es como que haga mucha diferencia Y ahora, el anime Todo el mundo siempre dice que 5DS es el mayor estándar de calidad narrativo de Yu-Gi-Oh Y no pueden estar más equivocados Pero eso es un tema para otro video Y con Stardust todo el simbolismo que este monstruo tenía La esperanza de los amigos de Yusei de tener una vida mejor saliendo de Latinoamérica Digo, satélite La rivalidad y la traición de Jack Y como los 5, repito 5, 5 dragones salvadores, 5DS salvarían el mundo y todas esas cosas genéricas Todo eso se va a la shit Porque Yu-Gi-Oh! es un producto para niños y 5DS estaba muy seinen Así que hay que bajarle el tono y por extensión la calidad narrativa Por más fanático de Yu-Gi-Oh! 5DS que yo sea Estoy tratando de ser objetivo Y por esto es que Stardust no es una completa basura Pero al menos no es como Decode ni tampoco como Neos Y ahora si me pongo a hablar de Spark Dragon El Stardust del manga para el que no lo sepa Ya que es bonito ver como este dragón demuestra que todos en el fondo Por más buenos que seamos tenemos algo malo adentro y bla 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 Y resulta que los propios autores no sabían cómo hacer la invocación de su versión de Quasar De la forma más coherente Así que Stardust siempre fue un tuner Sí, sí, siempre fue un tuner En ningún momento lo dicen, la carta original no lo muestra Pero siempre fue un tuner Que Deus Ex Machina de mi Hot Eyes Pendulum Dragon Le pese a quien le pese, los péndulos cargaron el juego Están rotísimos O bueno, lo estaban hasta que los tuvieron que super mega nerfear En el proceso nerfearon los otros métodos de invocación que nada tenían que ver Pero Konami se dio cuenta de que el verdadero problema son los péndulos Así que se encargó de matarlos Y todo fue relativa felicidad para mí Hasta que, bueno, mal que me pese Pendulum Magician o Dice Performapal En su momento y tiempo después Fue un deck meta Fue un deck muy potente Especialmente sumado a estables Cartas genéricas y alguno que otro arquetipo El deck murió con los nerfeos y todo eso Pero con la reciente liberación de Joker Este man cuyo nombre no me interesa Y la próxima llegada de soporte péndulo Cabe la posibilidad de que volvamos a ver una estrategia péndulo Magician o Dice Performapal Con alguna que otra cosa rara de la actualidad que hay hoy Como por ejemplo Zeus y Thrust Designator y Dragun y que se yo Podríamos volverlo a ver en las mesas y probablemente topeando No sé, es una posibilidad Yo espero que no Y si llegara a pasar No se preocupen Estoy preparado Ahora, con respecto al anime No a todo el mundo le gusta Arc B A mi me parece que está bueno en la parte de la mitad Al inicio con el niño Shibiruru Pues que puta basura Después se pone bueno Y en el momento en que termina Todo se va a la mierda Porque teníamos que sacar rápido los links Para nerfear a los péndulos O sea que los péndulos también arruinaron su saga A mi me gusta la participación de Odd Eyes y Dark Rebellion en el anime Principalmente porque si bien Yu-Gi-Oh! ya había tocado con anterioridad En la saga de Double Monsters El tema del trastorno de identidad disociativa Antiguamente conocido como trastorno de personalidad múltiple Aquí se puede ver de una forma más directa Ya que Sark se vuelve malvado entre comillas Por su hambre y deseo de poder Lo dividen en cuatro identidades Y a su vez el poder era tan grande y todo eso Que dividió el universo en cuatro dimensiones Y ver como Yuma y Yuto se bordean unos a otros Hacen cambios y junto con ellos Cambian sus decks y sus estrategias Cuando las emociones llegan a un límite Las dos identidades se juntan en una sola Y eso provoca que ambos dragones se junten también Y crea a estas dos bestias nacidas del odio El miedo, la confusión y el deseo de poder Es algo que al menos para mi es bastante interesante Lástima que el final fue una mierda Puesto 2 Dark Magician Soul es una carta muy buena pero cara como ella sola Dragun, bueno Dragun es el nuevo Al Calamity Y está en absolutamente todos los decks Y ya que estamos hablando de fusiones Tal parece que el Dark Magician terminará fusionándose Con todo aquello que se mueva y produzca sombra Así que seguramente tendremos Dark Magician Durante todo lo que vaya a durar este juego Pero para mi se gana el puesto 2 por su participación en el anime Ya que esta no solo es una de las cartas más emblemáticas Del faraón y Yugi Pero no es hasta inicios de Ciudad Batallas Donde se nos habla de la profecía del faraón Y todo eso que resulta que Yugi y Kaiba Eran eternos rivales y todo eso O sea, para nosotros como espectadores No era más que una carta que se veía fachera y nada más Pero es en el momento en el que nosotros llegamos A la saga de las memorias del faraón Donde conocemos el origen del Dark Magician Resultando que este era Mahat No solo el más leal de todos los sacerdotes Sino que el mejor amigo de Atem Al final se fusiona con su propio monstruo Y crea al Dark Magician Una amistad que duraría por milenios Número 39 Utopía Sexal no es mi saga favorita Es más, la primera vez que la vi la detesté Pero después de un tiempo la volví a ver Con unos ojos más maduros Y me di cuenta de que, bueno Está demasiado bien escrita Y bueno, eso es algo que tocaré en otro momento Pero... Número 39 para mí es el mejor monstruo as de protagonista Porque es una representación de Yuma Utopía con sus evoluciones Y sus variantes Y sus otras versiones Y todo eso Logra demostrar este crecimiento en Yuma Ya que es un novato inexperto Utopía empieza con un efecto defensivo Después evoluciona con efectos más ofensivos Si Yuma va por un mal camino Utopía se corrompe Así como pasó con Utopía B Junto con Astral El monstruo evoluciona Siendo F0 futuro utópico La representación de la madurez completa de Yuma No solo como duelista Que ya no necesita la ayuda de Astral para jugar Sino como una persona Que antes era muy dependiente de Astral Demostrando que ya no solo no lo necesita Sino que ahora puede vivir sin él Y bueno ya, todo muy bonito Hablemos de la mierda técnica que ustedes quieren escuchar Utopía siempre va a estar en el metagame No importa cómo En su versión chocolate, vainilla o lo que sea Siempre va a estar en el metagame De una u otra forma en mayor o menor medida Ya sea con Sexal por ejemplo Aunque bueno ese ya lo mataron Pero no te preocupes Tenemos a Número 93 Tenemos a Utopía Doble Tenemos al nuevo Número 99 Y también tenemos a The Lightning Y como dije Mil y una más versiones De esta porquería Así que no te preocupes Esta cosa se ganó su puesto 1 Por estar muy bonito en el anime Y porque si o si lo vas a tener que jugar en algún momento Y bueno ya saben que esto fue solo mi humilde opinión Y algunas cuantas observaciones del anime Ay la verdad que extrañaba subir videos He estado muy desanimado Y bueno gracias por estar aquí Por ver, por suscribirse, compartir, dar like Todas las cosas de youtuber genérico Eso ha sido todo por mi parte Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias!